Muy buenas gente, aquí estamos con un unboxing, un unboxing doble que ya veis en el título cuáles son, la verdad que son dos títulos, dos juegos que tenían muchas ganas de comprar hace mucho, mucho, mucho tiempo, ahora por fin los he encontrado a un precio reducido y bastante decente, porque bueno, llevaban tiempo que no estaban rebajados y la verdad que por fin, por fin puedo disfrutar de ellos, que tenían muchas ganas y poco más. Por cierto, por cierto, por cierto, dejadme en los comentarios por favor si os interesaría, bueno cuando termine estos juegos, pero si os interesaría que jugásemos online a The Division porque está a 10 pavos de segunda mano, no sé por qué está tan barato, supongo que sea por la fama o porque la gente no lo compra o yo que sé por qué sea, pero está a 10 pavos y pues bueno, si nos echamos unas horitas ahí en internet, bueno en internet, en directo ahí, pues igual yo que sé, sale divertido y todo 10 pavos, ¿no? Entonces bueno, decidme por los comentarios y igual me lo pillo dentro de unos meses o un mes o lo que sea. Bien, empezamos por ejemplo por este, que es el Mad Max, llevaba mucho tiempo queriendo jugar a este juego, que supuestamente es de un tío, bueno de un, sí, o sea, supuestamente no, pero es un tío que lleva un coche y lleva un compañero en el coche y tal, y tienes que ir pues por el mundo devastado, ¿vale? de Mad Max y pues bueno, puedes mejorar el coche, puedes mejorar armas o habilidades del tío, pues tienes trajes, tienes, bueno tienes un poco de personalización de todo, ¿vale? Y tienes mundo abierto y no sé, la historia está bien, el combate es más o menos como los Batman, no sé, había escuchado esas cositas, ¿no? Entonces me interesó lo que es el concepto, ¿no? Entonces bueno, tenía muchas ganas de volver a jugarlo y, bueno, volver a jugarlo, de jugarlo, no volver a jugarlo. Y ya veis, por fin lo he comprado. Sí que os recomiendo que tengáis cuidado porque en la tienda que pillé iba a coger de segunda mano porque no lleva años sin bajar de precio este, bueno, años, no sé, pero un año y medio por lo menos llevo siguiendo este título y no baja de precio, la verdad, no baja de segunda mano y me lo iba a pillar de segunda mano y al final dije, voy a mirar por si acaso de primera mano y resulta que de primera mano está igual de precio que de segunda mano. No lo entiendo, pero está igual de precio que de segunda mano. Entonces bueno, dije, menos mal que miré de primera mano y me lo compré nuevo que está igual que de segunda mano. Bueno, entonces bueno, Mad Max, abrimos la caja, vale, y ahí tenemos el Mad Max, vale, pues nada, ahí tenemos uno o dos jueguitos y el siguiente es, vaya pelos que tengo, madre de Dios, bueno, da igual, da igual. El siguiente es Deadpool Masacre, la verdad que es un juego que llevo muchas, muchas, bueno, mucho, mucho tiempo queriendo jugarlo porque dicen que es cortito el juego, pero dicen que es muy, muy divertido. Joder, no bajaba de los 50, 40 euros, pero no bajaba y por fin han rebajado una rebaja sustancial, vale. Dicen que es muy divertido, las horas que te das son muy divertidas y la verdad que pinta genial, pinta genial, es todo como comiguero, ya veis ahí. Y, joder, esperando Spiderman, la verdad que estoy con un mono de superhéroes increíble y la verdad que menos mal que tenía ahí guardado en el tintero este y han bajado de precio, por supuesto, si no, todavía no hubiera comprado. Pero bueno, ya veis, es un juego que tengo muchas, muchas ganas de jugarlo, ya veis aquí también, pues nada, el juego y poco más, la verdad que un poco triste, pero es el juego y poquito más. Y bueno, este también es nuevo, es nuevo porque de segunda mano este, de todo el tiempo que llevo ahí buscando de segunda mano en tiendas de segunda mano, nunca he encontrado de segunda mano este juego, con lo que supongo que sea que ha vendido poquito o que la gente no lo vende, no sé qué será, pero bueno, estaba rebajado de primera mano y aunque no, lo extraño, lo que me parece extraño es que los dos estaban sin precinto, o sea, eso me ha parecido muy extraño, tío, que los dos estaban sin precinto, sin precinto, ¿no? Sin precintar, sin precinto, ¿no? Supongo, no sé si se dice así. Pero bueno, estos dos juegos deberían estar precintados y no lo están, no sé, ahora me he dado cuenta, me he dado cuenta ahora, así que, no sé, la verdad, pero bueno, son nuevos, así que espero que os haya gustado este unboxing doble, la verdad que dos juegos que tengo muchas, muchas ganas de jugar y poquito más. Si queréis que haga un gameplay en el canal, pues simplemente, pues igual ponerme por ahí y hago un directillo o lo que sea. Y poquito más, darle like si os ha gustado, compartir también si queréis y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!